Bueno, y de Cabildo a Juramento venimos a Tandil, pero para hablar de Cosquín. Carlos Ochoa, José Granados. José Granados es el presidente de la Peña Raíces Danzas Folclóricas. Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes de Tandil. Y bueno, realmente un gusto estar acá y después de haber vivido días maravillosos en Cosquín. Bueno, ¿qué llevaron? ¿Qué propuestas llevaron a Cosquín? ¿Y en el marco de qué? Bueno, esto te lo va a comentar acá el profe, que es el director artístico de Nuestra Peña, quien tiene la palabra autorizada para esta pregunta. Para estos detalles. Y bueno, Carlos. Buen día, Claudio. Buen día a toda la audiencia y a todos los raiceros que están mirando porque nos van a matar. Sí, hay que saludarlos. Nos olvidamos y después estamos al horno. Bien, el tema de Cosquín se llama Cosquín Joven. Es un encuentro que se hace dos veces en el año para todas las agrupaciones que no van a competir, que no son competitivos como para el pre-Cosquín que vemos nosotros en enero. Correcto. Y bueno, nosotros tenemos una sola categoría, así que tenemos que presentar dos cuadros. Armamos un tradicional y por primera vez un cuadro estilizado. Qué bueno. Bueno, hicimos cambio de días allá porque nos tocaba el tradicional a las dos de la tarde. Un sábado era mortal, entonces hice cambio de cuadro para no morirnos deshidratados. Entonces el sábado 25 hicimos la primera presentación, que se transmitió todo por YouTube. Así que había poca gente en la plaza porque el sol partía en medio. Pero era en el escenario... En el escenario de Atahuapeyupanqui. Ah, muy bien. Era en la próspero siguiendo el ritmo de un Cosquín cualquiera, con horario, número de orden, a qué hora teníamos que estar, si no llegabas te pasaban al final, tantos minutos para poder bailar. Fue muy... Qué lujo poder estar en ese escenario, por favor. Sí, y para la gente sí, mi meta fue como... Ya, José, yo me puse en el encuentro al hombro, el año pasado yo les propuse a la comisión ir a este encuentro este año, y bueno, fue... Yo ya estuve, ya sufrí lo que se siente el susto, bueno, quería que ellos pasaran, pero sin la carga de la competencia. Y lo logramos. Hubo llanto, errores que pasaron, que los pasé de largo, el momento era estar ahí. No importaba si se equivocaban. Era divertirnos y sentir el momento, imaginarnos en ese escenario que lo veíamos por televisión y ser nosotros protagonistas en ese momento. Qué lindo. Así que obtuvieron en el rubro, destacada propuesta escénica, ¿cuál fue el premio? Diploma de honor. El diploma de honor. Había un jurado que la mayoría de la gente no sabía, un jurado que no era para calificar y bajarte, sino para objetivos. Ellos veían lo bueno y te lo reafirmaban. Y el domingo, el lunes a la madrugada, ya bailamos como de las tres de la mañana, hicimos el cuadro tradicional, que hicimos un gato y una media caña. Terminamos de bailar, bueno, llanto por medio también, susto, nervios. Me acerco a la mesa del jurado porque yo sabía dónde estaban, y viene el muchacho, uno de los jurados, con un diploma ya preparado, y nos entrega la mención, la destacada mención, propuesta escénica, por lo que habíamos hecho con la media caña y aparte parte de lo que habíamos hecho el día anterior, que ellos ven todo, evalúan y bueno. Más habrán llorado todavía. Sí, y los nervios, y bueno, yo todavía sigo moqueando cada tanto, me acuerdo, y me ataca porque es como que fue todo cuatro días muy intensos para mí, ellos vivían un poquito más relajados, pero yo vivía pendiente de los horarios, de la vestimenta, entonces todavía me vengo relajando de esa situación. Bueno, José, y para usted como presidente, bueno, y toda la gente de la peña, a ver, es un galardón más, ¿no? Nada menos que en Cosquín. Realmente sí, quiero destacar primero el trabajo del profe y la aceptación de la gente, y el trabajo que hizo la gente para poder llegar allá, porque bueno, no es fácil. Claro, no, no se necesita. Hoy por hoy son todos números y bueno, la gente, como yo digo siempre, se han puesto la peña al hombro para trabajar, hemos organizado distintas actividades para poder juntar los fondos, y quiero agradecer también al municipio de Tandil que nos dio una gran ayuda en cuanto al combustible y esto en la persona de Alejo Alguacil, de la subsecretaría de Cultura. Realmente siempre nos han apoyado y nos están apoyando permanentemente. Quiero decirte también que Raíces y Danzas Folclóricas, no solamente hizo esto este año, el viaje a Cosquín, sino que estamos yendo a distintas actividades que organiza desde la municipalidad, Peñas Amigas, jardines y escuelas de la ciudad de Tandil, donde se hace un poco de docencia sobre lo que es la danza. Y es muy importante hacerlo ya que, para que esto no se pierda. Y muchas veces escucho decir que se está perdiendo, yo digo que no. En cada encuentro que tenemos veo la cantidad de chicos, chicos... El movimiento folclórico es... ...de 5, 8, 10 años, jóvenes. ¿Dónde se reúnen, dónde se juntan, digo, si alguien quiere acercarse a la Peña Raíces? Nosotros estamos desde hace 2 meses en la Sociedad de Fomento del Barrio General Belgrano, la cual nos ha recibido muy calurosamente y estamos muy conformes ahí, muy cómodos. ¿Qué días se encuentran? Miércoles, lunes, miércoles y viernes de 20 a 22. Lunes, miércoles y viernes de 20 a 22, allí en... Bueno... La Sociedad de Fomento del Barrio General Belgrano. Ahí está, ahí está. Carlos, el final es tuyo. El final es mío. Bueno, primero, como dijo José, agradecer al municipio, a toda la gente que nos acompañó cuando organizamos las chocolateadas para juntar fondos. Bueno, agradecer a la gente de Raíces que me tuvo paciencia y soportó mi locura, porque era un comienzo una locura mía, después se contagiaron, fue contagiosa esa locura. Y bueno, agradecer a toda la gente que nos acompaña y bueno, seguir adelante. Esto es como si fuese la frutilla del postre de este año. Bueno, vamos a ver qué haremos el año que viene. La idea es no bajar los brazos, seguir haciendo y difundiendo. Y como dijo José, bueno, sí, vamos a muchas escuelas, muchos jardines y vemos que los nenes después les termina gustando. Porque no lo ven en la casa, pero lo ven. Y la ventaja que nosotros tenemos es que somos todos gente grande y ven reflejados. Ah, puede ser mi abuelo, puede ser mi papá que está bailando. Y bueno, y agradecer. Bueno, felicitaciones, Carlos Ochoa y el presidente de la institución, José Granados. Gracias por molestarse hasta acá. No, de nada, gracias a vos por la invitación y bueno, y a Rodolfo también que nos estuvo haciendo el aguante. Destacadísima actuación con este diploma de honor, Raíces, Danzas Folclóricas de Tandil. Destacada propuesta escénica allí en el escenario de Atahualpa, Yupanqui, en la Plaza Próspero Molina de Cosquín. ¡Gracias!